La madrugada de este domingo 3 de septiembre se dio a conocer el lamentable fallecimiento del rapero Lefty SM de 31 años, que mientras se encontraba en su casa fue atacado a balazos en lo que en un inicio se manejó como un intento de asalto. Sin embargo, horas más tarde, la Fiscalía de Jalisco compartió más detalles del incidente que causó revuelo en el mundo del espectáculo. De acuerdo con los primeros informes, el asesinato del cantante habría sido por un intento de secuestro. Tras los mensajes de despedida de cantantes como Karim León o MC Davo, así como de la propia esposa del Lefty SM, María Isabel, la Fiscalía de Jalisco compartió algunos detalles extras sobre el insólito incidente, además que advirtió que ya se inició una carpeta de investigación para dar con él o los responsables de la muerte del intérprete de Por Mi México. En un comunicado difundido en redes, la dependencia esclareció que la agresión letal habría sido consecuencia de un intento de secuestro. Al parecer ingresaron tres sujetos que, sin mediar palabra alguna, por la fuerza, tomaron al ofendido para tratar de sacarlo de la vivienda. Sin embargo, al no conseguirlo, le realizaron detonaciones de armas de fuego. Se lee en el comunicado, donde también se explicó que los presuntos responsables se dieron a la fuga. En las mismas indagatorias preliminares, las autoridades también señalaron que los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado en la avenida La Cima, de la colonia con el mismo nombre, en el municipio de Zapopan, en Jalisco, en el que únicamente se encontraban el FDSM y su esposa, María Isabel, y que el ingreso de al menos tres personas armadas ocurrió cerca de las 22.50 horas de la noche del sábado. Asimismo, confirmaron otras versiones de medios locales que explicaron que, tras ser herido de gravedad por los impactos de balas, el rapero fue trasladado de emergencia a un hospital privado. Sobre ello, la dependencia precisó que un agente del Ministerio Público fue notificado de su deceso aproximadamente a las 1.15 horas. En cuanto a la causa de muerte, el comunicado de la Fiscalía también explicó que fue por las heridas ocasionadas por un proyectil de armas de fuego en pierna derecha y en abdomen. Luego de esclarecer que el intérprete de Encerrado en mi Mundo y Ando al Millón, que además ha colaborado con otros traperos e incluso con cantantes de regional mexicano, la dependencia añadió que peritos ya trabajan en la vivienda del FTSM para dar con todos los indicios posibles, añadirlos a la carpeta de investigación y dar con él o los presuntos responsables. Finalmente, la Fiscalía del Estado concluyó precisando que el cuerpo del rapero fue trasladado con un forense quien realizará la práctica de la necropsia. Asimismo, reiteraron que toda esta información es de carácter preliminar y que puede tener modificaciones de acuerdo a los avances que se logren.